Muy bien. Bueno, Oscar, ¿qué cuestiones se llevaron a tomar la decisión de pasar al Estadio Amarillo? Bueno, la verdad que venimos con un proceso de tres semanas acumulativas en baja, lo que hace pensar que la circulación del virus ha disminuido en la ciudad. De cualquier manera, no hay que bajar los brazos, no hay que dejar de tomar todas las precauciones que decimos que hay que tomar. Pero bueno, fundamentalmente nos parece que el clima sumado a estos 15 días de baja de la circulación en la ciudad, más un proceso lógico que se venía dando y que se ha dado en todos lados, digamos, de llegar a un pico y luego entrar en un proceso de baja, creemos que es lo que está ocurriendo hoy en Tandil, así lo han determinado el Comité de Seguimiento del COVID-19 y bueno, producto de eso también el Departamento Ejecutivo ha tomado en cuenta esa situación y hemos determinado una serie de horarios y de cambios de horarios que van en favor de la actividad económica y de ir recuperando la normalidad dentro de la ciudad. Paralelamente, bueno, esta ampliación de horarios de alguna manera responde a una especie de clamor popular, además de lo que tiene que ver con los números de la pandemia, digo, muchos sectores reclamaban ampliación de horarios tanto para actividades comerciales como no comerciales, ¿no? Sí, todo tiene que ver con cómo se va comportando el sistema de salud, básicamente, para poder dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Más allá de los reclamos que justamente acabo de salir de un Zoom con un grupo de personas de actividades económicas y les decía justamente esto, la verdad que cuando nosotros vamos charlando con los distintos actores a lo largo de estos ocho meses, todos tienen razón y es entendible la situación de cada uno de ellos, pero la verdad que cuando uno también tiene conocimiento de lo que sucede en el interior del sistema de salud, del esfuerzo que se está haciendo por parte de los profesionales, de las dificultades, a veces que se tienen con la cantidad de camas disponibles, bueno, uno también tiene que tomar decisiones en favor del conjunto, pensando en el conjunto y no en cada uno de los sectores. Pero bueno, el Intendente en esto nunca ha querido, por lo menos en esta etapa, cerrar absolutamente todas las actividades, sí, restricciones que tenían que ver básicamente con cortar la circulación, cortar la circulación durante 15 horas de las 24 que tiene el día y dejar 9 horas activas, sabemos que perjudicamos a algunos, por supuesto, somos conscientes de eso, pero bueno, lo hacíamos en favor del conjunto y de poder proteger el sistema de salud para que hoy podamos gozar, no sé si la palabra es gozar, pero por lo menos por ahora de entrar en esta baja de contagios que permite, sí, tomar algunas decisiones en favor de los sectores y ojalá que si nos mantenemos con las recomendaciones, si nos seguimos cuidando, porque seguramente vamos a poder estar mucho más tiempo y poder llevar esta nueva normalidad la mayor parte del tiempo. Oscar, hay dos cuestiones puntuales que plantea nuestra audiencia hoy a la mañana desde las 7 y media respecto al tema de los horarios, de los días. Por un lado, el día domingo teóricamente no se puede hacer actividad recreativa, pero ayer se vio mucha actividad recreativa. Por un lado, si el Ejecutivo es consciente de esto y tiene voluntad de ejercer algún tipo de control o dejar que la cosa siga como está. Y por otro lado, el tema de supuestos turistas que han estado el fin de semana cuando en realidad esta actividad no estaría habilitada. Bueno, los puestos de control de la ruta se han, se ha bajado la intensidad del control y creo que a partir de hoy ya se levantan, eso es lo que está programado. Lo mismo que va a suceder con los caminos vecinales, ya el de Scarminacci y el del Gallo están levantados y durante la semana, porque los otros están con montículos de tierra y a medida que pasen los días y la disponibilidad de máquinas se van a ir levantando. Pero lo de la ruta, la idea, al menos que tuvimos una conversación la semana pasada, el jueves, en una reunión de gabinete, era que a partir del lunes Protección Ciudadana ya iba a empezar a levantar los puestos de ruta. ¿Levantar los puestos significa, Roberto, directamente ya sacar todo el equipamiento que estaba ahí ubicado? Sí, sí, en principio sí. Y fortalecer mucho lo que tienen que ver los controles internos que han dado buenos resultados, que es controlar que las personas que tengan que estar realizando el aislamiento realmente lo hagan. Ustedes saben que se desarrolló una aplicación que lo que permite es cruzar esa información que se toma en campo con la base de datos positivos que tiene el Sistema Integrado de Salud. Por eso se hacen inclusive algunos controles en la vía pública, más allá de recorrer los domicilios, porque si se encuentra o se consulta a una persona en la vía pública, se le toman los datos, ese número de documentos, cuando se carga la aplicación y esa persona tiene que estar aislada, automáticamente se le libran las infracciones que corresponden. Más allá de todo lo que se está haciendo a domicilio y con el call center, tanto el nuestro como el que funciona en la universidad también, donde se controlan los controles estrechos. Correcto. Le hago una consulta respecto al tema de la aplicación. ¿No tiene obligación el ciudadano con COVID de tener habilitada la ubicación? Es decir, para que desde Protección Ciudadana se pueda tener la ubicación de donde se encuentra, ¿eso no está habilitado? No, porque eso, digamos, podría ser, pero tendría que ser optativo, no es obligatorio, porque, bueno, de alguna manera uno se entromete en la privacidad de las personas, más allá de que tiene que estar en un lugar, pero, bueno, la obligación es ir a controlarlo. Eso es verdad, lo que ocurre, a ver, Oscar, eso que usted dice es verdad, lo que ocurre es que esa persona, digamos, si no se encuentra en el lugar donde debe estar aislada, está poniendo en riesgo a parte de la sociedad. No, por supuesto, y a partir del segundo control, si no se encuentra, se le da traslado a la policía directamente. Pero, bueno, ese trabajo se está haciendo ya desde hace una semana, más o menos, y la verdad que está dando muy buenos resultados. Se encuentra gente en los domicilios, pero también hay algunas visitas donde, bueno, se argumenta que el timbre no anda, algunas cuestiones de estas preocupantes respecto a la responsabilidad individual que nosotros venimos haciendo mucho hincapié en que nos parece que de acá en adelante y para poder seguir teniendo esta normalidad que vamos a adoptar a partir de hoy, lo que es esencial es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, digamos. Cada uno que no cumpla pone en riesgo el trabajo del otro, más allá de la salud, ¿no? Por eso las sanciones, por ejemplo, durante el fin de semana, fiestas clandestinas que fueron sancionadas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, Tandil tiene muchísimas infracciones hechas. Yo ahora no tengo el número, pero hace 15 días íbamos casi en más de 8.000 infracciones al artículo 205. Digamos, infracciones se hacen, se denuncia y se actúa, o se actúa por otros medios que uno se entera de que suceden cosas, pero nos parece que la respuesta, digamos, si uno tiene que estar aislado, ya no hablamos de las fiestas clandestinas, digo, de una persona que se declara que tiene que estar aislada y no cumple el aislamiento, cuando se han puesto a disposición muchísimas situaciones, digo, de acompañamiento, voluntariado, para poder entregar, para poder ayudarlo, para poder entregarle alimento, bueno, una serie de cosas que le he estado puesto a disposición y así todo, la persona sale de su domicilio, bueno, eso ya es preocupante. Correcto. Dos cuestiones que quedaron ahí pendientes. Por un lado, ¿se levantan los puestos? ¿Esto implica que cualquier persona, al realizar cualquier actividad, puede ingresar a Tandil? Sí, sí, sí. Sí, ya había que hacerlo de cualquier manera, obligatoriamente, a partir del 1 de diciembre. Bueno, esa era la otra pregunta. ¿Estamos en condiciones epidemiológicas? Porque también cada intendente puede decidir sobre su distrito. ¿Estamos en condiciones epidemiológicas de recibir turismo? Mirá, estamos en condiciones de recibir turismo. No, digamos, no es una decisión que hemos tomado nosotros, es una decisión que ha tomado el gobierno de la provincia. Es verdad, doctor, pero si la situación no estuviera dada, podría decir, bueno, Tandil no recibe turismo. Digo, ¿tiene esa facultad del intendente? No, no tiene esa facultad del intendente. No lo dispuso la provincia de esta manera. Los puestos de los ingresos a la ciudad había que levantarlos el 1 de diciembre, porque tenía que haber libre circulación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, está bien, pero en otras cuestiones... Creo que en el país. Sí, está bien. También es cierto que en otras cuestiones la provincia había decidido algunas cuestiones y Tandil decidió otras. No, lo que Tandil decidió es cómo trabajar respecto a la evaluación del riesgo sanitario que tenía la ciudad para ir trabajando sobre las actividades económicas de la ciudad. Digamos, nosotros creíamos que podría haber algún grado de flexibilidad respecto a algunas cuestiones, pero bueno, la verdad que lo de la temporada es una cuestión que ha definido la provincia y la nación. Nosotros por eso también hemos dicho que tenemos que estar bien y que el sistema sanitario tiene que estar lo más descongestionado posible para poder recibir personas en la ciudad. De cualquier manera, digo, las recomendaciones y todo lo que implica es que esa persona tiene que ingresar a la ciudad en buen estado de salud, por eso es que se le hacen una serie de consideraciones a través de una aplicación. Todavía no está del todo claro cómo va a ser el control por parte del Estado Municipal de las personas que van a ingresar. Teóricamente tiene que cargar en esa aplicación su estado de salud, dónde se va a alojar, para que luego después pueda ser chequeado por el municipio, con el prestador turístico. Bueno, hay cosas que todavía no se han terminado de definir en provincia, pero bueno, esperemos que podamos tener una temporada buena. La gente que viene a Tandil, de cualquier manera, el visitante son familias, las familias siempre, digo, me parece que tienen mucho más cuidados, más responsabilidades por ahí que otros rangos etarios, digamos, lo que puede suceder en la costa o en otras situaciones. Me parece que el turismo nuestro es un turismo más de familia, un turismo más de aventura, donde va a estar en las sierras o en los prestadores turísticos que están con más al aire libre, no hay tanto de boliches, de bailables, cosas que están también prohibidas, pero digo, me parece que es otro tipo de turismo el que nosotros tenemos que puede favorecer un poco a la ciudad, ¿no? Correcto. Estamos conversando con Oscar Terucci, el jefe de gabinete de la municipalidad. Básicamente, ¿hay algún tipo de particularidad para estos turistas que lleguen, digamos, algún tipo de limitación en cantidad de alojamientos, en porcentajes, o por ejemplo, solicitar algo más que no sea la simple aplicación, digo, o algún certificado de buena salud, o examen, o incluso el cobro de alguna tasa, como en algún municipio de la costa se ha planteado, ¿todo esto está descartado? No, no, por el momento no se está pensando en nada de eso. Sí hay que, digamos, los hoteles y las cabañas tendrán que tomar las recomendaciones que ha determinado la provincia de Buenos Aires respecto a eso. De hecho, los representantes gremiales de estas organizaciones están participando casi semanalmente con autoridades de la provincia de Buenos Aires que están trabajando estos protocolos. Todavía no está, como decía recién, no está totalmente definido, pero sí se está trabajando en ello. Ha habido muchos cambios desde que se anunció el inicio de la temporada en cuanto a restricciones y situaciones que hoy aparentemente se van disipando y se van aclarando cuáles son realmente las que se van a terminar aplicando. Bien. Con respecto a cómo queda esta situación con el Estadio Amarillo aquí en la ciudad de Tandil, ¿alguna consideración que haya que hacer? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna sugerencia? No, sugerencias de seguir cuidándonos. En el día de hoy, esto lo hablamos anoche con el Intendente, vamos a trabajar con el Consejo Escolar también y con la inspectora jefa distrital, le vamos a hacer saber, digamos, que el municipio va a poner a disposición el anfiteatro municipal para que aquellas escuelas que quieran realizar su colación de grado con determinada restricción y presentando algunos protocolos puedan utilizar el anfiteatro municipal para hacer su colación de grado y que los chicos puedan recibir sus diplomas, sus medallas, sobre todo los de sexto año, que ven su finalidad y su terminalidad educativa, que no se priven de esta situación. Por supuesto, con toda la restricción y todas las recomendaciones que haya que tomar, pero no privarlos de esa situación y hay escuelas que no tienen un lugar adecorde para poder realizarlo, bueno, el municipio va a poner a disposición el anfiteatro municipal para que se pueda hacer. Y después, bueno, todas las recomendaciones que tenemos que tener, por supuesto, lo que no nos cansamos de repetir, el uso del barbijo, el distanciamiento social, las reuniones sociales con grupos convivientes, bueno, todo lo que sabemos y hay que seguir recalcando porque, bueno, indudablemente hay personas que no lo cumplen y hay que hacerles ver que no solamente ponen en riesgo su salud, sino también la salud del otro, la actividad comercial del otro y que tenemos que ser responsables para vivir en una comunidad solidaria y que vaya a ir bien a todos. Ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete, gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco, muy amable como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. La presencia entonces con nosotros aquí en Tandil Despierta, del titular de la jefatura de gabinete.